Más atascos, más contaminación. Sotarrándola a 5, daríamos este espacio a las zonas verdes, como en Madrid Río. Madrid Central ha sido un fracaso. Necesitamos más transporte público y más aparcamientos disuasorios. Bajar el IVA al mínimo, ayudar a los comercios quitando tanta burocracia y construir viviendas para los jóvenes. No podemos seguir así. Entre todos, vamos a cambiar Madrid. Cuento contigo. ¡Gracias!